Vamos a enseñar cómo desplegarlo. Primero habría que bajarlo, quitar el mosquetón y el perno de anclaje del manillar. Una vez que está en esta posición, tiraríamos y giraríamos para poner los pernos de anclaje. Una vez que ya está así, tendríamos que desplegarlo. Para desplegarlo hay que levantarlo. Hay que levantarlo un poquito solo. Y cuando está en esta posición, bajamos la trampilla y colocamos los velcos interiores. Uno, dos y tres. Cerraríamos la tapa. Al cerrar la tapa nos aseguramos de que hace el clic y queda bien cerrada. Solo quedaría desplegar el bolsillo de trasero. Tiraríamos, pondríamos el suelo, cerraríamos, quitaríamos el freno de parking y ya podremos repartirlo. Primero vamos a ver cómo se pliega. Tenemos el freno y el sistema de parking para que quede clavado. Una vez que hemos hecho esto. Una vez que hemos hecho esto, pegamos el bolsillo trasero y en un suelo que se levanta. Y cerraríamos, poniéndola. Una vez que hemos hecho esto, con la cuchera, abriríamos. Y una vez abierto, tenemos que quitar los velcos interiores. Lateral, trasero y el otro lateral. Trataríamos. Y a partir de aquí tendríamos que levantar un poco. Y plegando. Echándolo hacia adelante. Y después dejándolo caer hacia atrás. Asegurándolo. Asegurándonos de que no quede nada de cansar. Y que no quede nada de cansar. Y que no quede en esta posición cerrado. Una vez que hemos cerrado, tenemos los pernos de sujeción. Que habría que quitarnos. Echando hacia atrás, girando y clavándolo. Hacia atrás, girando y dejándolo. Una vez que hemos hecho esto. Ya solamente tendríamos que echar una pierna hacia adelante. Hasta que hiciera clave. Tenemos aquí este mosquetón. Para engancharlo. Y una vez que hemos hecho eso. Solamente tenemos que ponerlo de arriba. Y así ya nos lo podríamos llevar. Y así ya nos lo podríamos llevar. No. No.